La planta insolente es el intento de narrar fílmicamente una de las épocas más apasionantes de la historia de Venezuela. Cuando Venezuela se hiergue contra las potencias imperiales, tiene conflictos con seis potencias porque trata de defender su soberanía. Las potencias intentan doblegar a Venezuela cobrándole una deuda pública aumentada artificialmente, aumentada seis veces más de lo que Venezuela en realidad debía. ¿Qué vamos a hacer? ¡Resistir!